señores y señoras bienvenidos a la comunidad fitness una comunidad conocida como un conflicto bélico prolongado en el tiempo de manera indefinida conflicto que no termina y está siendo una masacre encarnizada en un principio podía verse dos bandos claramente diferenciados el bando de los chuzados contra el bando de los naturales pero chicos el conflicto se ha propagado hasta dentro del bando de los naturales aquí hay tiros por todos lados maravilloso vosotros sabéis que nosotros somos piratas y no tenemos ningún tipo de alianza y surcamos libremente por el mar de youtube dejando atrás decenas de víctimas madre mía vamos a retirar al señor spielberg porque para películas las que se monta en este canal navegamos libremente y el único navío que dejamos navegar a nuestra vera es el barco del señor quique gc lifter mi fiel escudero por ciento tío cámbiate de nombre que cuesta mucho quique gc lifter quique gc lifter gc de que gc de gratis quique lifter directo ahí al turrón chicos me pongo serio que aquí hay mucha tela que cortar y hoy no vamos a ser youtuber hoy voy a ser un sastre ha pasado tito pico o mejor dicho que no ha pasado yo necesito unas vacaciones os acordáis calvetes míos cuando os decía que todas las semanas ocurre algo en esta maravillosa comunidad pues que va a pasar que esta semana tenía que ocurrir algo y aquí estamos acá de un mosto y como si estuviera tomando un mosto conmigo ahora tú dirás hombre pico pero estás obligado a comentar todo lo que ocurre hombre a ver tengo que comer vale eso es un motivo y el segundo motivo es que si no comento mi móvil igual implosiona porque cada vez que ocurre algo como debo tener 400 vigías aquí en el barco pirata pues venís todos de golpe y el móvil se colapsa se colapsa como el corazón de ella y por eso no te quiere piquín no te quiere nadie la cosa es que gracias a mis vigías piratas que surcan en este barco que nos hemos montado aquí en la película pues yo siempre estoy al corriente de absolutamente todo chicos os pongo en situación comenzamos existía una alianza formada por badín cabalera el general de los ejércitos del este con quique gc lifter y roberto amolosi y todos eran amigos y todos se invitaban mutuamente a sus correspondientes cumpleaños en plan quique celebra su cumpleaños pues invita a badín y a roberto roberto cumpleaños invita a badín y a quique badín organiza una fiesta e invita a quique y a roberto pico celebra su cumple y no asiste nadie porque pico no tiene amigos podéis ser mis amigos cosa es que como todos eran amigos y se iba a celebrar el campeonato de culturismo natural que lo organizaba la escuela de culturismo natural pues como eran amigos badín promocionó dicho campeonato incluso dijo que iba a competir aunque él no fuera culturista la cosa es que él estaba promocionando el campeonato para darle un poco de difusión a ese movimiento al movimiento del culturismo natural como los yogures espero que entréis en el hilo argumental porque esto es un puto caos hay muchas cosas que contar en el fondo a la izquierda presta atención que siempre es el mismo el que no se entera roberto era el que organizaba el campeonato de culturismo natural como los yogures y que es la mascota perdón digo el amigo de roberto y badín es amigo de los dos badín que era el que más repercusión tiene en las redes sociales iba a dar promoción al campeonato de roberto los tres contentos amigos iban a ir a los cumpleaños no iba a haber ningún tipo de navajazo y todos felices la cosa es que el campeonato se organizó el fin de pasado y badín cabalera ni su ejército del este acudió a dicho evento no acudió y tampoco avisó con antelación y por ende que ocurrió piquín en el fondo a la izquierda el que nunca se entera que ocurrió ocurrió un nuevo tiroteo en este conflicto bélico que no termina en plan todos a las trincheras de nuevo armen bayonetas y prepárense para disparar verdad que yo debo ser cineasta es que yo lo veo en mi cabeza y mola un huevo la cosa es que desde la organización abadín le esperaban con un control antidopaje porque él en un principio dijo que iba a competir aunque su verdadera intención era competir por darle visibilidad a tal movimiento y por estar expuesto a los controles antidopaje para dar ejemplo de naturaleza no de de que es natural como los yogures la cosa es que abadín le esperaba un control antidopaje y desde la organización le habían preparado una pequeña sorpresa para agradecer que una persona con tanta repercusión diera promoción a dicho movimiento de verdad me estoy explicando bien es que la historia está es que es muy compleja por favor prestado atención el del fondo a la izquierda el del fondo a la derecha pégale un capón hostia que no se entera aparte de todo eso que la organización estaba pendiente de que apareciese y todo lo que contado algún que otro guerrero educado pues fue con la ilusión de conocer a su general entonces la parte de la organización de roberta morosi la escuela natural de los yogures y quique se sintieron molestos porque no apareció y sobre todo porque no avisó con antelación y este punto es importante en el fondo a la izquierda porque nadie se habría enfadado porque él no viniera se han enfadado porque les dio un buen plantón buen plantón piquín como el que te dio ella piquín ella no te quiere pequeño resumen como badín no apareció la organización y quique estaban molestos por su plantón vale bien la cosa es que como el señor badín no fue a quique le preguntaba mucha gente quique dónde está badín y quique en un comentario dijo no ha venido se ha rajado y ese se ha rajado fue el detonante de este nuevo tiroteo en este conflicto bélico y todo el mundo a las trincheras armen bayonetas prepárense para disparar entonces chicos el señor badín cabalera subió estas historias que os las voy a enseñar una historia donde comentaban no veo a badín quique y quique le contestaba ni lo verás se ha rajado y este fue el detonante de este nuevo tiroteo porque el señor badín señala que qué desagradable así habla un amigo entre comillas detrás de las espaldas sin ni siquiera preguntarme por qué no pude ir ya empezamos aquí con las malas interpretaciones la organización y quique no se enfadaron porque no pudo ir sino por no avisar con antelación que es que es muy distinto después el señor badín cabalera subió una historia donde mostraba la conversación donde le pedía una petición amable según él pero ya que te pusiste a ignorarme y no respondes las llamadas mensajes por whatsapp instagram te pido amablemente borrar todos los vídeos tuyos que involucran mi imagen o que lo único que has hecho es quitar la seriedad a esta guerra con un salseo constante yo puedo seguir con apoyo a naturales ya sabéis que badín el problema del idioma apoyo a naturales y guerra contra los chuzados sin necesidad de nadie comentar cada paso mío gracias y un abrazo después subí otra historia donde señalaba por cierto no fui a la competencia de w nbf mi meta fue pasar el test como que él se había metido en la asociación para pasar el test antidopaje pero que no le hacía mucha ilusión o de competir como señala después no la competencia como tal había mucho que hacer para quedarme en españa y eso fue uno de los planes que se canceló sin embargo soy parte de la federación mis datos estarán allí para los test test sorpresa que hacen de mi parte sigo y quiero promover lo natural con la filosofía enseñanza colaborando con gran con grandes atletas naturales y sanos esto estoy comprometido siempre corazón corazón como el que no te da ella piquín piquín ella no te quiere acéptalo después badín no contento con todo lo señalado pues siguió con otras historias el rey de salseo bueno yo aunque no voy a leer literalmente lo voy a leer correctamente vale porque es que si no me da una embolia el rey del salseo quique jefe lifter de repente se cree un dios mientras él mismo fue al torneo solamente como un espectador me crea conflicto por no poder ir tenía varias citas con inmigración arriendo abogado ahora va a sacar más vídeos para salsear de esto para mí personalmente el salseo ya es peor que los mismos chuzados esta gente es tan tóxica que ni dejan respirar a uno se creen dioses juzgando cada paso estoy acá en españa para que me hagan el test cuando quieren cuando quieran y aún así esta gente no tiene paz a ver qué comentar aquí yo creo que evadí la barrera del idioma le hace meter este tipo de patinadas porque esto no tiene ni pies ni cabeza la organización y quique estaban un poco en disconformidad con este señor por el hecho de que no aviso con antelación no por más lo único que les molestó es que no avisase con antelación de que no iba a ir ya está después de este comunicado del general del este cuando se enteró el señor quique pues dijo esto estos stories improvisados que me voy a subir en el avión país a málaga y acabo de abrir el móvil y veo que tengo un montón de menciones de mensajes etcétera y es porque evadín ha subido un story mencionándome y diciéndome que así habla un amigo entre comillas todo ese rollo bueno pues básicamente esto lo hace porque me ha estado mandando llamadas mensajes y bueno en fin intentando contactarme a muerte y he pasado del tema y os voy a decir por qué todos me habéis preguntado que por qué no he grabado abadín cabalera compitiendo que dónde está abadín que por qué no tengo fotos con él que por qué la gente tal y bueno pues es que de las 400 personas que había ayer en el evento todos bueno no pero todos los chavales que se me acercaban a conocernos y tal preguntaban dónde está abadín dónde está abadín no sé queremos hacer una foto con abadín no ha competido y es que abadín ni se presentó y esto es algo que bueno pues hay mucha gente que decía que iba a venir o competidores que de última hora no han podido o han cancelado y es que el problema que ha habido con madín cabalera es que el jueves nos presentamos en mallorca le tocaba antidoping le tocaba polígrafos y estuvimos en la escuela esperándolo precisamente nos fuimos a comer corriendo para recibirlo ayer en la escuela ya veréis que incluso había algo organizado por la federación para agradecerle el apoyo y tal pero nos quedamos el jueves allí esperando no apareció no se sabía nada de él no contestaba los correos no contestaba nada chicos pues todo genial con el vuelo ya estoy en casa ya carga un poquito el móvil y he visto un poco pues toda la que se está liando y que abadín dice que si es que ahora estoy poniéndolo a parís porque no ha podido ir todo todo ese rollo si es que yo no lo estoy poniendo a parís porque no haya podido ir estoy diciendo que hay muchas personas que no han podido ir por unas razones personales de lo que sea pero todas las personas todas han avisado y ninguna tiene dos millones de seguidores que estaban avisados de que él iba a estar allí y ninguna ha retado a otra persona a ir también y ninguna persona ha dicho públicamente yo voy a estar allí sí o sí como ha hecho él ha sido el problema que toda la organización estaba pensando que venía un tío súper relevante toda la organización estaba esperándolo durante dos días haciendo el antidoping todo el mundo preocupado qué pasa con badín dónde está badín y cuando ya se han acabado todos los antidoping todos los polígrafos llega un mensaje de que no viene la gente se coge un vuelo para venir allí seguidores suyos que esperan verlo un montón de chavales que también me están preguntando quique porque no trabaja badín compitiendo quique porque no hace una entrevista con badín quique no puedo hacer eso porque badín no se ha presentado no tiene más que le hago no ha venido ahora chicos vamos a ser unos piratas benévolos y vamos a ver la historia desde cada posición para intentar empatizar con ambos lados por el lado de quique la organización es completamente entendible que se sintieran molestos porque no avisó con antelación porque tenían preparado un control antidopaje una pequeña sorpresa para agradecer a badín el hecho de que promoviese este campeonato y de que apareciese en escena aparte de todo lo que tenían preparado para el señor badín la organización también luego tuvo que dar la cara por el hecho de que badín lo utilizaron como una especie de reclamo para su competición y cuando la gente llegó y no estaba pues obviamente quién tuvo que dar la cara de todo ello pues la organización entonces yo poniéndome en el lado de la organización ni de quique entiendo completamente el malestar ahora chicos vamos a intentar entender al general del este porque últimamente se está metiendo en unos líos muy absurdos y tengo ligeras sospechas que es la barrera del idioma la que le está metiendo en tantos fregaos porque lo que le pasó con invictor fue completamente surrealista y ahora este lío la cosa es que el señor badín volvió a subir una historia donde dejaba constancia de que él sí avisó pero badín cariño el problema es que avisaste es muy tarde sin posibilidad de reacción por parte de la organización entonces les diste plantón cuando ya te estaban esperando para la cita con el ramo de flores tú le avisaste a tu cita de que no ibas muy tarde badín saca esta historia donde dice me aviso al presidente de la w nbf que no iré a la competencia ya que esta gente ni sabe con qué joderme y dice que no avisé badín que se queja de que avisaste tarde no de que no avisaste no de que no fuera de que avisaste tarde aquí sale el mensaje hola roberto es badín estoy resolviendo lo de mi apartamento residencia etcétera para quedarme en españa por eso decidí no ir a la competencia además posar y todo no es lo mío quería atender la competencia solamente por el test de igual manera siendo parte de la federación espero que me puedan hacer los test lo paso fatal con esta palabra de test presa o algo de este estilo gracias y saludos y badín te metieron una manita arriba a ver cómo explico esto un ok y una manita arriba de siempre es una persona molesta si tu chica epiquín esa que no te quiere te pone una manita arriba o un ok créeme le pasa algo y aunque te diga no no me pasa nada créeme le pasa algo manita arriba y ok es mal es del demonio la cosa es que badín avisó muy tarde pero avisó y que nos quiere decir esto que él dio la cara muy tarde pero la dio entonces esto me hace pensar que badín no era consciente de la importancia y la expectación que había en torno a su presencia en aquel campeonato y por lo cual como no era consciente pues fue un huevón y no avisó con antelación porque es que no me cabe en mi cabeza que tú des la cara tarde o sea te cuesta lo mismo dar la cara tarde que dar la cara una semana antes incluso es más difícil dar la cara tarde porque es cuando la gente ya está enfadada por lo cual yo creo que este señor no era consciente y por eso pasó olímpicamente quiero creer también quiero pensar que no era consciente del control antidopaje que le esperaba y me explico cuando yo hablé con él hace unas semanas por teléfono me dijo que en la competencia pues le daba igual que él estaba ahí en esa asociación para que le hiciesen los controles antidopaje que era lo que quería para exponerse a tales controles como ejemplo para la comunidad y me comentó que él ya estaba en territorio español en las islas canarias y que ya le podían hacer un control antidopaje sorpresa en cualquier momento lo cual tengo sospechas de que madrid no se enteró de nada no quiso ir a la competencia y dijo bueno pues que me manden el control a casa en vez de hacerlo allí que me lo manden a casa esto es la impresión que me dio a mí cuando hablé con él y tengo fundadas sospechas de que no se entera bien de la película de que tiene problemas con el idioma y esto lo digo para intentar empatizar un poco con él porque ya se está metiendo en tantos líos absurdos que me está generando ternura de verdad lo digo cuando yo hablé con él me di cuenta de que no se enteraba bien de ciertas cosas y es completamente entendible teniendo en cuenta que no es su idioma nativo la cosa es que por un motivo u otro la cagada principal fue del señor badin y la sangre no habría llegado al río si todo hubiera parado ahí pero no en vez de pedir disculpas por su falta de seriedad por esta pequeña cagada y no habría llegado la movida más allá pues en vez de pedir disculpas digamos que quiso tirar balones fuera y empezó a atacar aquí que en cierto modo de manera injusta porque eso de estar 100% de acuerdo con el contenido de alguien cuando las cosas van viento en popa pero luego cambiar radicalmente de opinión cuando las cosas no van como a ti te gusta parece una incongruencia y ser ventajista cuando te conviene apoyas aquí que incluso le das promoción a sus vídeos pero cuando la cosa se pone fea dices que el salseo es incluso peor que los propios chuzados badin no entonar el mea culpa la has cagado y termina y la historia y no ocurre nada pero has hecho una bola de nieve de todo esto por no entonar el mea culpa y ahí es donde de verdad has patinado porque de verdad chicos que se ha montado un drama de la leche porque si el señor badin dice oye mira no pensaba que fuera tan importante mi presencia allí no era consciente la he cagado tenía que haber avisado con una semana de antelación ya está pero no no podía ser una semana tranquila ha tenido que haber otra movida chicos hasta aquí el vídeo de hoy dejadme vuestra opinión en los comentarios la semana que viene nos veremos fijos estaremos navegando aquí por el mar de youtube habrá otro lío y estaremos aquí todos los piratas reunidos chicos muchas gracias por el apoyo si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al calbotín el equipo de los malvados pinchad aquí chicos como siempre os digo muchas gracias por verme un saludo un abrazo y hasta luego